Acaba de terminar la semana de sus vidas. Los 10.000 universitarios desembarcan en suelo inglés por primera vez desde que salieron de Salou. Parece el desembarco de Normandía. Mira, ahí viene uno de Aerocturne. ¿Otro? Sí. Este va para Londres. Los jóvenes vuelven a casa con la imagen de nuestro país que han conocido durante su semana de fiesta. Serán nuevos embajadores de la marca España en el Reino Unido. ¿De dónde viste? Salou. Salou. ¿Qué es tu opinión en España? ¿Te disfrutaste? Sí. ¿De dónde viste? No recuerdo. Gracias. No puedo ni andar. ¿Qué pasó con tu pierna? Ella se despeda en el flujo. Es lo que dice, se despeda. Se despeda. ¿Qué pasó con tu pierna? Nada. ¿Qué has estado haciendo en España? Drinking. Y nosotros íbamos a jugar hockey, pero no lo hicimos. Nosotros íbamos a ver. ¿Y tu padres sabían que te estaban en el flujo? Sí, de acuerdo. ¿Qué pensaban? Ellos me dijeron no estar arrestados. ¿Y tú puedes hacer cosas que aquí no puedes? Tú puedes salir con mucho más, sí. Conseguimos lo que la organización lleva semanas tratando de impedir. Todavía ni ha deshecho el equipaje, pero por primera vez un joven británico, este estudiante de astrofísica, concede una entrevista para hablar de su viaje a Salou. ¿Por qué has elegido a Salou? Porque es el más grande, el más barato y el más divertido. Nada puede competir con Salou. Salou Fest es muy pequeño, pero dejamos mucho dinero en muy poco tiempo. Nosotros llenamos hoteles, compramos alcohol y comida. Dejamos mucho dinero allí, y es obvio que necesitan dinero para salir de la crisis. La idea de una España pobre, que necesita dinero a cualquier precio, pasa de hijos a padres. Los jóvenes que van a Salou son el crédito a la nación británica, porque son ambiciosos, han estado trabajando duro, van a la universidad y se les debe permitir pasar un buen rato juntos. En España parece que hay cierta confusión con todo esto. Quieren que vaya gente a España a gastar dinero y ayudar a la economía, pero luego se quejan de la gente joven que va a las discotecas. Si no quieren que vayan a las discotecas, que no las abran. Es una buena fuente de ingresos, y debería seguir siendo así, porque a pesar de todo, es la ventaja que España tiene. Y no creo que sea algo negativo pensar que esa es la única manera de incrementar o mejorar la economía. Lo que pasa es que los ingleses tenemos un problema con la bebida, se nos asocia con la cultura del alcohol, y estamos intentando solucionarlo. Quiero decir, ¿es un problema en los lugares donde van nuestros jóvenes para una semana de deporte, aunque no hagan mucho deporte? No lo sé. Solo tenemos las noticias que publica la prensa británica, y que son algo extremas, la verdad. La prensa británica fotografía así a sus jóvenes en la costa española. Titulan Sodoma, Gomorra y Salou. Publican cada día decenas de fotografías de los jóvenes británicos bebidos en Salou. La imagen de una España que todo lo permite, se multiplica. Entramos en la sede central del Daily Mail. Es el segundo más leído en el Reino Unido. Coloca diariamente en los kioscos más de dos millones de ejemplares. Es el doble de lo que imprimen juntos los cuatro principales diarios españoles. Bueno, yo creo que si ellos llegan a Salou Fest y se están portando un poco mal, pero los negocios no se están quejando, la policía está un poco relajada con ellos, claro que van a creer que pueden hacer un poco más que quizás hacen en Inglaterra. Yo sé también que tiene su otra parte para familias y tiene playas bonitas donde van las familias en verano, pero desafortunadamente lo que sale más en las noticias es en abril sobre esas imágenes. Los ingleses hacen lo mismo en España que aquí, solo que en España es más fácil y más barato. Tan sencillo como eso. Si sabemos hacerlo bien, quizás estos jóvenes que han venido en un primer viaje para una borrachera puedan volver más adelante en un momento posterior de sus vidas con sus familias para otros tipos de turismo. Entonces, yo creo que todo turista que está en España, sea por el motivo que sea, hay que intentar fidelizarlo. Gracias. 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 Gracias.